Hola, bienvenidos. En este video analizaremos los avances y retrocesos del Islam en la Península Ibérica, ya que en tan solo algunos años, en realidad siete años, sí, así es, siete años España fue dominada por la invasión musulmana. Claro que, obviamente, nunca es tan sencillo ni simple como suena, pero la historia de España es tan rica en acontecimientos que nos lleva a observar qué sucedió en este periodo, qué actores invadieron, qué pasó con la reconquista y, sobre todo, analizar si fue positiva o negativa la influencia islámica para la historia de España. Así que, sin más preámbulos, veamos qué sucedió acá en este periodo. Invadida en el año 711 por el bereber Tariq, la península fue dominada en siete años, aunque, naturalmente, no sin conmociones. Pero en Córdoba se afirmó una autoridad. Estamos hablando de Abderramán I, un desterrado o meya que había roto los vínculos de España con Oriente. Abderramán III, entre el año 912 y 961, se proclamó califa y Córdoba se convirtió en la capital de Occidente. Pese a esto, los cristianos volvieron a ocupar una parte de la España del Norte desde fines del siglo X. Hacia el año 1000, Al-Mansor, el victorioso, lanzó contra ellos nuevas expediciones destructoras. Pero, 30 años después, el califato se hunde y es reemplazado por 23 taifas, reinos o repúblicas oligárquicos. Los cristianos, obviamente, no cesaron ya en su avance. No obstante, el Islam contraatacó dos veces, gracias a las sectas bereberes venidas de África. Estamos hablando de los almorávides en Salaca en 1086 y luego los almohades en 1172. Estos últimos fueron derrotados en las Navas de Tolosa en el año 1212. Y en la descripción del video y al final te dejo el enlace si querés saber más sobre esta batalla importante en España llamada Las Navas de Tolosa. Ahora bien, desde aquel momento la reconquista acentuó sus progresos. Sin embargo, tuvo que dejar subsistir durante los siglos XIV y XV, el pequeño reino de Granada encaramado sobre las crestas de Sierra Navada y tuvo que permitir, así es, permitir en las provincias reconquistadas numerosas formas de vida musulmana. Ahora bien, el Islam español ha ejercido por consiguiente una influencia que dura más o menos de 3 a 8 siglos, según las regiones. Pero, para estimar dicha influencia, se ha recurrido con demasiada frecuencia a juicios de valor. Y acá te dejo dos preguntas sobre esto. Mira, ¿Bárbaros del Norte contra refinamiento andaluz? ¿O Bárbaros del Sur que sólo habrían dejado gérmenes de ruina? Si existe una controversia, así tiene poco pero muy poco interés. Afortunadamente, hoy esto ya está superado y las investigaciones sólidas se esfuerzan cada vez más por averiguar los hechos positivos y las influencias duraderas. Pero veamos el balance de la influencia islámica. Mira, en algunos aspectos la invasión fue sin duda destructora, pero nadie podrá negar el auge dado a Andalucía por sus dominadores venidos de oriente. No crearon, como se ha dicho durante mucho tiempo, los sistemas de regadío y la prosperidad agrícola, sino que contemplaron, mejoraron y embellecieron la obra de los romanos. Introduciendo, por ejemplo, frutos nuevos y prácticas hortícolas hasta entonces desconocidas, que importaron de África y de Persia. Igualmente, si la vida urbana había brillado durante el periodo romano, triunfó en la España mora. Las actuales medinas marroquíes, que eran refugio además de tantos andaluces, permiten imaginarse lo que fueron entre los siglos X y XIV ciudades como Córdoba, Sevilla, Toledo, Almería, Granada, con los artesanos trabajando el cuero, los metales, los muebles, la cerámica, los tejidos de lana y seda, comerciantes organizados bajo una fiscalización municipal exacta y compleja. Y sobre todo ello, el esplendor de los palacios, las mezquitas, las escuelas y bibliotecas. Esto fue así no solo durante el breve triunfo del califato. Mirá, el geógrafo El Edrici y el filósofo Averroes viven no en el siglo X, sino en el siglo XII. A fines de este siglo se construye la Giralda, en Sevilla, y la Alhambra tan frecuentemente designada como símbolo de la civilización hispano-musulmana. No es en realidad más que su último destello, que data sobre todo de los siglos XIV y XV. Pero espera, 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 no te vayas, no te vayas que sobre el final te cuento cómo es posible que estos dos mundos diferentes se unieran. Sería imposible que no quedase nada de este episodio tan brillante y tan prolongado del pasado español. Así se ha podido insistir en los elementos árabes de artes populares aún existentes. Estamos hablando de la tapizaría, de la cerámica, de la música, en los rasgos de las costumbres familiares, en el temperamento o en la religión del pueblo andaluz. Sin embargo, es conveniente que nos armemos de alguna prudencia sobre este tema en particular. El término árabe tiene la gran falla de evocar una influencia racial que fue seguramente limitada. Mirá, la inmigración bereber, mucho menos extranjera para el viejo fondo español, fue seguramente más considerable. Y las uniones múltiples constituyeron rápidamente un grupo hispano-moro relativamente coherente. La España-Mora fue en realidad un crisol en el que se fundieron las aportaciones de las más diversas culturas. Así estamos hablando de la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, creaciones armoniosas pero heterogéneas. Son buena prueba de esto que venimos hablando. Mirá, en los dos puntos extremos de su evolución. Desde este crisol fueron filtrándose los productos hacia la Europa cristiana, hacia la filosofía escolástica, hacia el arte románico, hacia la escuela de medicina de Montpellier, hacia la poesía lírica de los trovadores y la poesía mística de Dante. Pero, ¿cómo sucedió esto? Bueno, en realidad porque los dos mundos no estaban en absoluto separados. Entre las pequeñas unidades cristianas y las pequeñas unidades moras, obviamente, por supuesto, había guerras. Pero también, ¿qué es lo que había? Había intercambios. Intercambios, intrigas, tratados, relaciones de cortesía, de todo que los unía. Entonces, los derechos de los vencidos fueron pronto garantizados. Y cada sociedad tuvo su pirámide. Mirá, entre los musulmanes, primero estaban los jefes árabes, luego los soldados, luego los bereberes, luego los renegados cristianos, pero también los indígenas que siguieron siendo cristianos, llamados mosárabes. Entre los cristianos, el orden era clero y nobles, cristianos viejos, mosárabes recuperados, cristianos nuevos, convertidos y, por último, los mudéjares, que guardaban su fe, sus costumbres y sus jueces. Añadamos también, por supuesto, los judíos, durante mucho, pero mucho tiempo respetados. Y no olvidemos a los esclavos. En materia de cultura, los intercambios son continuos y muy, pero muy, enriquecedores. Hay cristianos algarabiados, que saben árabe, y musulmanes ladinos, que saben latín. Un rey reconquistador fundó una universidad triple. Mirá, era árabe, hebrea y cristiana. En resumen, la Edad Media conoció un islam español lleno de vida y de originalidad, cuya riqueza, pensamiento y complejidad prepararon no menos que la reconquista cristiana, las grandes realizaciones de la España futura. Y si te gusta el contenido en Historia de España, no te pierdas este otro video polémico que te dejo acá, sobre el origen de los españoles, que es el periodo anterior a este video, en el año 711. Así que, si querés saber de dónde provienen los españoles, acá te dejo el video. Y si llegaste hasta el final, déjame decirte que muchas gracias por mirar el video. Y déjame pedirte una cosita. Mirá, si te interesa un poco la historia de España, y los contenidos y curiosidades históricas, no olvides de suscribirte a nuestro canal. Mirá, es total, totalmente gratuito. Simplemente tenés que hacer un clic ahí, en el botoncito de suscripción, y si activás la campanita, te va a avisar cada vez que nosotros subamos un video con un nuevo contenido en Historia de España. Así que, sin más, muchas, pero muchas gracias.